Buenos días y bienvenidos al mundo de Arcadio. Quiero decirles que hoy voy a pintar una linda acuarela de un paisaje campesino, sin necesidad de decir que es un paisaje típico, porque no, se trata de una casita de dos plantas que está sobre una colina muy bonita, para lo cual vamos a emplear una gama de acuarelas bastante, bastante cómoda. O sea, no vamos a emplear ni 10 ni 12 colores, vamos a emplear entre 6 o 7 colores. Vamos a tratar de hacer lo posible para que usted pueda disfrutar de esta acuarela y que la siga paso a paso, pero no se preocupe si se va a sentar a tratar de seguirla, puede ver cómo se hace y luego tratar de hacer su propia acuarela solo en su casa. Acompáñenme durante estos 30 minutos, por favor, para que aprendamos cómo pintar esta casita sobre una colina campesina. Gracias.